El Doberman, o Doberman Pinscher, es un perro elegante, musculoso y poderoso. Con un cuerpo compacto y poderoso, el Doberman ha cautivado la imaginación de la gente por muchos años, esencialmente amistoso y pacífico, el Doberman es un perro muy dependiente de su familia. Esto, aunque es una buena cualidad, puede representar un problema para familias que no pueden pasar suficiente tiempo con su perro. La cabeza de este perro tiene forma de cuña cuando se la observa desde arriba. Elegante y fina, vista de arriba y de frente no debe dar la impresión de ser abultada. El stop es poco definido, pero evidente. La nariz, más ancha que redonda, debe tener fosas nasales grandes. En perros negros debe ser de color negro. En perros marrones debe ser de color más claro. El hocico del Doberman es bien desarrollado y profundo, con una apertura bucal que llega casi hasta los morares. La mordida en tijera es muy poderosa. Los ojos son de tamaño mediano y ovalados. Deben ser oscuros, pero se admiten ojos de tonalidad un poco más clara en perros marrones. Los párpados están bien adheridos y no se ve la conjuntiva del ojo. Tradicionalmente, las orejas del Doberman se amputaban cuando el perro todavía era un cachorro de pocos meses. Hoy en día esta práctica está perdiendo adectos y es considerada como cruel e innecesaria por la mayoría de la gente, especialmente por la gente de perros. Las orejas completas del Doberman deben ser de tamaño mediano. El cuerpo compacto, musculoso y poderoso del Doberman, le permite al perro una gran habilidad para realizar movimientos rápidos en poco espacio. Esta capacidad favorece el trabajo de perros entrenados para el ataque y la protección. La espalda es corta y musculosa, igual que el lomo. El pecho es amplio y profundo. La cola tiene inserción alta y, de acuerdo con el estándar de la raza reconocido por la Federación Cinológica Internacional, debe ir amputada dejando solo dos vértebras visibles. Esta práctica también es rechazada por mucha gente y afortunadamente algunos países la han prohibido junto con el corte de orejas. Es de esperar que las amputaciones con fines estéticos sean completamente prohibidas en el futuro. El Doberman tiene un solo manto con pelo corto, duro y denso. El pelo, que está repartido de manera uniforme por todo el cuerpo, es liso y bien pegado. Los colores aceptados por la FCI son el negro y el marrón oscuro, ambos con marcas limpias y nítidas de color rojo óxido. A pesar de ser un perro amistoso con los suyos, el Doberman es un tanto desconfiado con los extraños, por lo que es recomendable socializarlo desde cachorro. Esta desconfianza no lo convierte en un perro peligroso, pero si ayuda a que sea un buen guardián. Esta raza aprende rápidamente y con facilidad, por lo que no es difícil adiestrar un perro Doberman. De cualquier manera, siempre son más efectivos los métodos de adiestramiento en positivo que los de adiestramiento tradicional. La capacidad de esta raza para el adiestramiento se hace evidente cuando se consideran las diferentes actividades que ha ocupado y que ocupa con éxito perros de rastreo, perros de venteo, perros de guardia, perros de ataque, perros de búsqueda y rescate, perros de terapia, perros de schutzum, perros de asistencia y muchas ocupaciones más. Peso y altura. La altura a la cruz es de 68 a 72 centímetros para los machos, y de 63 a 68 centímetros para las hembras. El peso es de 40 a 45 kilogramos para los machos, y de 32 a 35 kilogramos para las hembras. Salud y cuidados. La historia del Doberman, esta raza tiene un origen relativamente reciente. Friedrich Louis Doberman, nacido el 2 de enero de 1834 y fallecido el 9 de junio de 1894, fue el creador de esta raza. Según se sabe, Doberman era un recaudador de impuestos que además trabajaba a medio tiempo capturando perros para la perrera. Como tenía que moverse por diferentes lugares, y algunos no muy seguros, Doberman decidió crear una raza de perros que fuese capaz de protegerlo y que al mismo tiempo fuese apegada a las personas. No se sabe con certeza que razas participaron en la creación del Doberman, pero se piensa que se utilizaron a unos perros conocidos como perros del carnicero que eran similares a los Rottweiler. También se sabe que el Doberman está relacionado con los Rottweiler y los Beauceron. En décadas pasadas, el Doberman tuvo mucha popularidad como perro guardián y de protección. Fue ampliamente entrenado para servir como perro policía y para cumplir trabajos en el ejército. Actualmente la raza ha perdido esa popularidad y ya no es tan frecuente ver a estos perros en divisiones de las fuerzas armadas. Sin embargo, el Doberman sigue siendo un perro popular en la sociedad civil y sigue contando con las aptitudes que alguna vez lo llevaron a ser un perro tan cotizado por las fuerzas de seguridad.